Hola, bienvenidos a mi canal, soy Chus y como veis estoy otro día más en mi survival Y como veis, aquí dejo unos troncos de mierda Pero, mirad, aquí tengo armas, bien ordenadito, comida Así sé lo que tengo, aquí tengo de todo un poco de esto de crafteo, comida, herramientas, mierdas varias, medicinas Y me voy a ir a dormir, porque son las 7 ya, me voy a ir a dormir Y he mirado que sería interesante hacerse la crowbar, que es fácil Que de hecho yo creo que me la voy a hacer ya, en lo que te digo Creo que es esto y esto A ver, una crowbar Para poder abrir las puertas que están encerradas Vamos, que están cerradas Vale, de noche Vale, habemos crowbar, me la voy a poner aquí ¿No puedo? Vale Vamos a dormir Vamos a dormir Nuestras horitas que... Vale, voy a ver si puedo comer y beber primero Para que no me pille el toro Vale, beber Y a dormir, que estoy bastante cansado Vamos a dormir nuestras 9... 10 horitas No, 9 horitas 9 horitas A ver qué tal A las 3, a las 4 Vale, justo amanecido A ver No me fío nunca, tío No me fío de los cabrones esos, tío Como me vengan un día a casa Verás Verás que risa Vale Pues a ver Lo dicho Tenemos una crowbar Voy a ver si puedo Craftearme algo Craftearme Mira A ver Lo que no sé cómo se curadea tampoco El arco también vendría bien hacérselo Pero no tengo muchas plumas Y luego de aquí Tenemos que hacernos Tenemos que coger piedras Ramas Así que me voy a coger Un hacha Y un martillo Y construiremos también cositas La sierra A lo mejor también me hace falta Vale, voy a dejar esto Y me voy a ir a Las casas Que tienen La puerta cerrada Voy a llevarte Bueno, tengo comida y agua Vamos a las casas que tienen A ver si me acuerdo De cuáles tienen y cuáles no Esa es la otra Giro mágico Ahí está Vale A ver Pues creo Creo, creo, creo Para allí hay casas con Sitios cerrados Creo A ver Esa no Esa no Cuidado por aquí A lo mejor aquí hay alguna En este edificio de aquí Puede ser Voy a bajar a ver Porque no me acuerdo bien Y por allí Por donde están los Cabrones Aquellos también Hay un sitio Esta No se puede abrir Vale, ¿y esto? Esta tampoco Y de ahí supongo que tampoco Pues ¿Esto qué es? Otro martillo Paso de martillos Allá arriba parece que no se puede subir Por ninguna parte Vámonos Siguiente Esta casa de aquí arriba Creo que sí que tenía Un sitio cerrado A ver, ¿por dónde se sube? ¿Por dónde se sube aquí? Con el coche imposible, ¿no? Voy a ir a pata Aquí sí que creo que había Habían zombies Pero ahora ya no estarán, ¿no? Aquí había un sitio cerrado, ¿eh? Vamos a pillar esto Este está Cerrado Pero acá al canto Vale, pero por aquí Yo vi algo, ¿no? ¿Esta? Esta Crowbar V Cinco minutos Oh Bien Pues no está mal Algo de luz, ¿no? Se puede encontrar en estas casitas O sea, en estas Puertas cerradas Balas por lo menos Not bad Not bad Vamos a buscar más ¿Cuál es mi coche? ¿Este? No, ese no Este El de las ruedas Vámonos A ver Para allí estaba Los pavos estos, ¿no? Sí, los pavos estos O sea, que aquí Casa a casa No había más para allí, ¿no? O sí A ver Vamos a cruzar por aquí Espero que no vuelvan a estar Porque si me pillan aquí En el coche No sé yo Qué me puede pasar A ver Parece que no hay nadie Voy a tirar por aquí arriba Es un pavo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No viene, ¿no? Me había parecido verlo, tío Y digo ¿What the fuck? ¿Eso es un pavo? ¡Hostia! Esto hay que abrir aquí Me acuerdo Mira, una crow ¿En serio? ¿Ha habido una crow Para ahí, tío? A ver, a ver No hay mucho sol, tío A ver qué pasa ¡Hola! Por culo todos, hombre, ya ¿No hay nadie más? Vale Esto es un taller Como el de allí, ¿eh? Lo que pasa es que Esto está petado de loot Tío, había una puta crowbar ahí Si lo llevas a ver No me hubiera crafteado yo la mía Pero bueno Ya tenemos dos Ya de esto Recarga Esta estaba en la mierda La batería esa Y esto Nada, vale Vale ¡Oh, un arco! ¡Ole! Hostia, esto es reventado, ¿eh? A ver No Qué chulo, tío R Que el slot Para recargar, ¿no? Pero parece que no tengo Que no tengo de esto Que no tengo flechas ¿No puedo? Sí Vale Pues, mira Un engranaje Vale Me parece que aquí no hay nada más Otro engranaje Algo más Esta la puedo abrir Y esta Mira La bendita Bien El motor este Paso Esto no me cabe A ver, ¿puedo tirar algo? Pues Que podría tirar un martillo Esto está mejor que este Voy a tirar un martillo Oye, tengo flechas ¿Por qué no se carga? Ni Ni puta idea Oye, ¿y si mato a aquel de ahí abajo? ¿Dónde estará, tío? ¿Vamos? Vamos con dos cojonazos Voy a ir A ver si lo veo No lo veo, ¿eh? Los pavos se van moviendo por ahí A sus anchas, ¿eh? ¿De dónde está? ¿El que he visto yo? Verlo por ahí no lo veo Y por aquí tampoco lo veo Ni puta idea ¿De dónde estará el huevón? Me voy a pillar mi coche Y me voy Por aquí creo que ya no había Ninguna casa así Que tuviera Algo cerrado Así que me voy a ir Pa' casa Oh, Dios Me voy a ir pa' casa A ver si me ve este ahora A lo mejor lo puedo atropellar Parece que no hay nadie Dispararme me ha disparado el cabrón Pero no me ha dado Vale, vámonos Cuidado aquí Vale ¿Cómo la ir con el coche, tío? Y todavía tengo nueve litros, ¿eh? O sea Gastar no gasta No gasta mucho A ver, ¿por dónde pasa? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale Vamos para casa Dejamos todo esto Y nos vamos a ver Si encontramos más casitas Con las puertas cerradas A ver, por aquí Ya me lo conozco el barrio Que ya me lo conozco Vale Apaga el motor Bájate Voy a ordenar todo A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale Engranajes y mierdas De estas aquí Aquí todo bien ordenaico, gente Esto así Balas aquí Que de rifle, tío Tengo un huevo, ¿eh? Pero un huevete Y el arco lo voy a dejar aquí Tengo aquí unas Porque está todo reventado, ¿verdad? ¿Para qué? Vale Esto por aquí Hostia Esto está todo reventado Voy a llevar las dos Por si acaso se parte una, ¿no? Vale ¿Qué más puedo dejar por aquí? Comida Comida no cabe No me cabe Holy moly Vale, aquí déjate Esto 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 Este aquí Vale Y esta comida Y las botellas ¿Dónde iban? ¿Dónde puse? Aquí Aquí hay unas pocas Y comida Pues pon aquí comida Porque no me cabe más Vale Yo creo que así vamos Perfectos Para la batalla Lo que sí que voy a hacer Es dejarme a lo mejor El martillo y el hacha Que no me sirven para nada Y ponerme aquí Una botella Esto Y esto Arreglado Vámonos ¿Qué hora es? Las ocho de la mañana Tenemos tiempo Mierda Vámonos Adiós Voy a ver por aquí Por dónde está el oso A ver qué hace El osedno Osito Osito Qué raro Que no estés por aquí Estará gazapao Vale Aquí Que yo recuerde No había nada Cerrado En esta En esta Creo que no Vamos a seguir Para adelante Esta carretera Para abajo ¿Dónde llevaba? Adiós Poquito A poquito Esto lleva una casita Vamos a bajar Ah, vale Ya me acuerdo de esto Vale Que ahí hay otra casa A lo mejor por aquí Sí que puede haber Temario O sea Temario de A ver aquí Tengo que pillar piedras Tengo que pillar piedras Ahora que me acuerdo A lo mejor aquí En esa casa de allí Sí que hay una puerta Cerradita Cuidado aquí Que está A desnivel A tope Vale 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 Con cuidado Con cuidado Madre mía La carretera Esta Sube Sube A ver Que no me veo Un pijo A ver Aparca aquí Cuidado Ahí arriba Me acuerdo que había Un puto oso Vale A ver Dime que aquí Ahí Aquí hay una Puerta cerrada Seguro Vale Proceder Bien Oh Qué bonito Balas Open No hay nada Aquí no hay nada Bueno Más balitas Si me dejan Coño Ahora Mira una foto ahí Vale Pues ya estaría Una menos Vale Y Allí hay otra casa Estoy por ir andando O sea Nadando Voy a ir nadando Vamos a ver si hay Algo allí Y luego mire A la de arriba Aquella de allí Que creo que allí arriba Hay otra casa Que no pude verla Porque había un oso Y a ver si con el coche Tengo más suerte Y de paso La desvalijo Y mira a ver si hay algo Cerrado Cómo se ha quedado esto A ver Se ha roto la La crowbar Vale Uy aquí hay zombies Mira esta es la mesa Que me voy a hacer yo en casa Vale Aquí hay zombies 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 Malos A ver Que me han quedado Enganchado Esto no lo puedo tirar Para allá Ni de coña A ver Vamos a intentar matarlo Hola Está mal eh Está jodido Ahora 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 No 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 O Puta madre Es un hijo De puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Que susto Cabrón Tío que ha sido girar Mi verte Tu puta cara Con tu mano Ya pegándome Pero No te gire Tan rápido Tira Tira Ay que lo parió Hijo de puta Que sustos me das Que sustos Cabrón Dios mío Mi corazón latino Loot y no hay nada Hostia Esto me lo podría llevar Como mola ¿No? Pero no pone La M Era para llevármelo Pero no Una patata ¿No? Creo que tengo Una en casa Vale Una fucking shit Y otra camusca Sin nada Eh Otra potaíto ¿Y aquí? Nada Buena Vamos a la casa Que ya de allí Que puto susto Me ha pegado Chaval Que puto susto Me ha pegado Hijo de puta ¿Cómo voy de comida Y eso? Bueno Un poquito de agua No vendría nada mal Que de hecho Anda mira Nada solo Bébete esto ¿No puedes? No Cuatro cáncer Eh Así Drink enough Ahí Bebe ahí Vale Vamos para el coche Rápidamente Tengo Más balitas De esto Perfecto De esto también Estoy llenándome de balas Gracias a Abrir las casas Estas Vamos para arriba A ver el oso A ver el oso Si nos da un poquito De tregua ¿Dónde está? A ver aquí ¿Qué había? Dios ¿Por aquí? Vale Cuidado Vale Ahí hay un Una caravana Vamos por aquí Vamos por aquí A ver Voy a dejar el coche Encendido Y todo Botellas Botellas Scrub Voy a hacerlo rápido Hola Adiós 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 Dios putoso De mierda Por lo menos he cogido algo Madre mía ¿Para dónde estoy yendo? Esto es todoterreno Esto es todoterreno Ay Dios mío Ay Dios mío Que con los árboles verás tú A ver Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Qué hago en la puta? Este capítulo No doy para sustos A ver Por aquí Míralo Estaba ahí Lo he visto Bueno vámonos Vámonos de aquí Debería ir a la casa también De la granja Que recuerdo que había Creo que incluso dos Dos puertas cerradas Pero claro También necesitaré Una Crowbar más Porque Claro una palanca más Para poder abrir Porque no sé si Allí que hay Allí hay una casa ¿No? Hay dos casas Vamos a investigar esto Vamos a ver Voy petado No mucho Vale Vale Aquí a lo mejor también hay No Esta está abierta Está todo luteado Sí porque me quedé aquí Y lo rompieron Es verdad A lo mejor esta sí A lo mejor esta de aquí sí Blueberry Piedras Tío Aquí hay zombies Aquí hay zombies Voy a pillar las piedras Porque me van a hacer falta Para construirme mis cositas Hola amigos ¿Qué tal? Voy a pillar un poquito de gasolina Ahora No tardo nada Ahí está Vale a ver Os voy a poder matar Hay uno allí Y otro aquí Hola Buenas tardes Se ha quedado bugueado A ver si se mueve el otro Si se mueve el otro Voy a por este Vámonos Eh Quieto Vale a ver que vaya para allí A por él ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Aquí no me ven Es como que el cristal este Al no poder ellos salir No ven a través de este cristal Venga ¿Te giras o qué, tío? ¡Vamos! ¡Oye! Cuando quieras, eh Tú Cuando quieras No te preocupes Tú a tu aire Ahora Tengo miedo Vale Toma por culo Vale Vamos a pillar todo Eh, mira Aquí hay una Cerradita Vale Píralo todo, todo, todo Estamos ya bastante cargaditos A ver si puedo Dejar en el coche algo Sería lo suyo Sería lo suyo, ¿verdad? Pues Pues, pues, pues Sí, tío Vamos al coche ¿Lo tengo aquí? ¿Dónde lo tengo? Es este, ¿no? Voy a dejar cosas en el maletero Cosas que no sé Mira, mira Si tengo hueco, tú Cosas que no sé Como esto Esto Eh Yo qué sé Esto Esto En verdad Todo Así me quito Mierdas de encima Esto me lo voy a dejar por aquí Que siempre viene bien Esto también Fuera Todo fuera Todo fuera Y me hago aquí huequete De puta madre Esto no se puede unir Vale Tal que así Espera Esto lo puedo Poner aquí, ¿no? Ya Vamos Saco una piedra Vamos para allá Nos cargamos bien cargados Y luego me hago aquí Una ruta de la piedra Aquí no hay nada más, ¿no? Perfecto A ver Diez minutos ¿Me dará Para poner la Que tengo? ¿En serio? ¡Oh! Puta madre Puta madre Puta madre A ver Mus otra vez Chaleco Vale Pues esto estaría Todo mirado Aquí no hay nada Un tablón Vámonos Vámonos de aquí Voy a pillar Rocas Voy a pillar Roquitas Pillo de esto también Voy a pillar de esto también Ramitas ¿Por qué no? Plumas También me harán falta Claro que sí Rocas Plumas Ramitas Troncos Aquí hay troncos Troncos Me van a hacer falta Porque me voy a liar A construir Todo lo que pueda Y más ¿Qué hora es? Las once y dieciséis ¡Uy! Niebla, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aquí, aquí, aquí Vale, chavales Vamos a dejar el vídeo por aquí Me voy a encerrar aquí Sigilosamente Y... Nos vemos en el siguiente vídeo Chau, chau Are you listening? Damn Uh Yeah Uh No 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 No